Seguramente nos hallamos una vez más frente a una cultura, una civilización humana que se ha apoderado de un área de la propia planta y la ha modificado de manera totalmente espectacular. Vemos las formas, los significados de todos los quehaceres, las expresiones sociales, faciales, técnicas de todo lo que sucede y ha dejado de suceder durante todos estos milenios de trillones de años que en Estados Unidos trabajan aquí, haciendo estos boquetes y todo esto. Yo no sé si se dan cuenta, pero esto se lo han currado mucho, como para que ahora venga la gente y diga, anda, mira, una raíz ahí, una raíz. Es que te meto, chaval. Una raíz. ¿Tú sabes la que tuvieron que hacer aquí, tío? Esto, todo pulirlo, esto es la puta vida, tío. Tú no tienes ni puta cultura, ni respeto, ni hostias.